La jornada como Focus Business, en la que estamos hoy aquí, son jornadas fundamentales, porque lo que hacemos es acercar al emprendedor todos aquellos instrumentos y herramientas que le pueden servir para desarrollar su idea y convertirla en empresa y en empresa viable, que es lo importante. Si eres un emprendedor, quizá Europa te parezca que está muy lejos, que salgo Bruselas, queda lejano, es complicadísimo, te metes en la página web y es muy complicado. Pero yo creo que Europa no está tan lejos. La cuestión es que si tú tienes una idea, Europa te puede ayudar. Europa es oportunidad, Europa es financiación y Europa es apoyo al emprendedor. Lo que se puede hacer es primero informarte de los distintos programas que te pueden ayudar. Hay programas específicos para los emprendedores en general y luego programas también específicos sectorialmente. Por ejemplo, si eres un emprendedor en el ámbito del cambio climático, energías renovables, eficiencia energética, hay un programa que se llama Climate Kick, que es donde hay un pilar importante para el emprendimiento en ese sector. Y te acercas, hay unos programas, unas solicitudes, tú entras en el programa y te dan desde asesoramiento, mentoring, hay incubadoras, aceleradoras, para acompañar a esa idea innovadora que tú tienes en el ámbito de la baja economía en carbono, a desarrollarla y convertirla en una realidad y en un éxito. Lo importante para cualquier ciudadano y para cualquier emprendedor es tener en primer lugar la información. Para ello, la Comisión Europea lo que ha creado es a lo largo de toda Europa unas oficinas que se llaman Europe Direct. Aquí en Valencia hay una, en Alicante también hay oficina, donde lo que se hace es dar información de todo lo que sucede en Europa. Gran parte de las preguntas que nos llegan son sobre todo son movilidad en Europa, formación en Europa, es una parte muy importante, pero damos información de todo. Por ejemplo, para los emprendedores también damos información. Podéis contactar vía la página web o llamando por teléfono y ahí hay una persona estupenda, bueno, hay todo un equipo que os da toda la información, os dirige en ese mare magnum que muchas veces es meterse en una página web a nivel europeo y os da la información exacta de lo que tenéis que hacer si queréis desarrollar vuestra idea, la financiación, qué programas hay, es decir, es una oficina de información sobre lo que hace Europa y lo que hace para ayudarte. En el ámbito de la sostenibilidad medioambiental y sobre todo de la lucha contra el cambio climático, Europa es consciente y es una de sus prioridades para los próximos años, la importancia de hacer acciones en ese ámbito. Y en este sentido, en este marco, está la iniciativa CLAEMACI, que lo que intenta es aquellos emprendedores que tengan una idea en este ámbito, apoyarles en el desarrollo de esa idea. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a nivel mundial el cambio climático, las acciones contra el cambio climático y la sociedad de bajo carbono hay oportunidad de negocio, pero lo importante es que a nivel de que estás haciendo negocio, que estás implementando tu idea, estás contribuyendo a hacer un mundo mejor. Aquí tenemos que asumir la responsabilidad que nosotros tenemos hacia nuestros hijos y hasta hacia nuestros nietos. Tenemos que trabajar en dejar un mundo mejor para nuestros hijos y el cambio climático es una realidad que no se puede ocultar y todos, si hiciéramos un poquito, podríamos hacer como la gotita esa del océano, siempre esa gota pesa, pero además hay un mercado. Entonces, si nosotros conseguimos, CLAEMACI lo que hace es, a través de la innovación, adoptar medidas y acciones para mejorar la situación en este momento de climática que haya en este momento. Entonces, yo creo que esa filosofía también, además, el emprendedor o tiene una pasión o tiene una idea muy clara de que va a cambiar el mundo o si no es un poco más complicado, tienes otra visión distinta. Entonces, esa visión de un compromiso también hacia intentar hacer un mundo mejor, yo creo que eso es muy importante. Europa está para ayudar a los emprendedores. Europa es consciente, Unión Europea, a nivel institucional, que son las empresas las que crean empleo. Es decir, Europa está preocupada, como estamos todos, por la situación de empleo en la Unión Europea. Entonces, lo que está muy claro, que el empleo, como pasa en Estados Unidos, se crea por las pequeñas y medianas empresas, son las que verdaderamente son creadoras de empleo. Entonces, ese apoyo, ese todo, un abanico de posibilidades que está ofreciendo Europa para el emprendedor, para crearlo, crear esa cultura desde la parte de la educación, porque aquí lo importante, el clásico triángulo de la innovación y del conocimiento es muy importante. Es decir, por un lado está la parte de la educación y es muy importante educar en emprendimiento esa cultura o si estamos hablando, por ejemplo, de la CLEMACI, que apoya emprendedores en el sector del cambio climático, pues tener una formación en eso, pero luego la investigación, tanto de universidades como de institutos de investigación o tecnológicos, pero luego la parte empresarial. Y ese triángulo no se puede quedar en un dibujito o la pirámide, porque ahora se añade la pata del sector público en un dibujito que veas en un PowerPoint, sino que tienes que eso transformar en realidad. Que los emprendedores y los empresarios trabajen con las universidades, con los centros de investigación, con las administraciones públicas y crear una comunidad de la cual se saquen acciones concretas, empresas concretas, que creen negocio, que creen empleo y que cambien el mundo. Como directora general de Relaciones con la Unión Europea de la Chinatía Valenciana, sí que me gustaría animar a todos los emprendedores, a todas aquellas personas que tienen una idea, que no saben muy bien si eso tiene sentido o no tiene sentido, pues asesorarse, a informarse, a hacer uso de la oportunidad que da Europa de saber qué instrumentos tienes que te pueden ayudar. Hay dinero, hay acciones, hay mentoring, hay coaching, hay financiación, es decir, nadie está solo aquí. Además, si tú quieres montar una startup, lo importante es trabajar en equipo. Es decir, hay que dejar el ego detrás, hay que trabajar en equipo, hay que ilusionarse, hay que tener pasión. El camino es largo, no siempre es fácil, pero cuando uno se cae lo primero que tiene que hacer es levantarse y volver a intentar. Yo creo que Europa lo que te da es ese apoyo para, a pesar de las dificultades que pueda haber, el fracaso no es nada negativo. El fracaso es un aprendizaje para el futuro. Entonces yo sí que animaría a todos los que tengáis una idea, que os hayan emprendedores o que estéis empezando con una startup, que en esa evolución busquéis los instrumentos. Es una cuestión de buscar los instrumentos que os puedan ayudar en el momento en el que estéis de la startup a mejorar. En cada momento se necesita. Cuando estás con la idea no es lo mismo que cuando ya la has montado o cuando ya estás en la fase de Business Ange. Depende un poco de la parte en la que estés de la vida de tu empresa. Entonces es importante en cada fase, seguro, que hay un instrumento europeo que te pueda ayudar.